Un barco patrulla de Corea del Norte violó la frontera marítima occidental con Corea del Sur varias veces la noche del lunes durante una etapa de tensión entre las dos naciones, según informó el Ministerio de Defensa del Sur. El buque invadió aguas de Corea del Sur en el Mar Amarillo y se retiró tras 10 advertencias de las autoridades surcoreanas la noche del lunes después de permanecer más de tres horas y media en aguas del sur, informó un portavoz del Ministerio de Defensa de Seúl. En cuanto a los motivos del incidente, el representante de Defensa de Seúl señaló que la acción podría ser parte de unos ejercicios militares de Corea del Norte o que quizá el régimen trataba de inspeccionar a la Fuerza Naval del Sur. Se cree que, el buque norcoreano, pretende poner a prueba las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, agregó el portavoz. Se trata de la primera vez este año que un barco norcoreano traspasa la frontera con el sur, mientras que en 2012 fueron tres las embarcaciones que violaron la estrictamente vigilada demarcación marítima. La intromisión del buque norcoreano en aguas del sur contrastó con las señales de buenas intenciones entre las dos Coreas que lanzó el primer encuentro en tres años de familias separadas por la guerra. El incidente ha tenido lugar en un momento marcado por el inicio este lunes de dos grandes maniobras militares anuales entre Washington y Seúl, el QI Resolve y el Fualiguel, que en las pasadas semanas desataron protestas por parte del gobierno Kim Jong-un.